Creo que estoy en las últimas, pero tengo que crear este mundo antes de que muera, será mi gran legado, muy bien empecemos. Y el salvador empezó a crear el mundo locuendo, primero creo una contraparte suya para crear el equilibrio entre el bien y el mal, esa contraparte es caos, después creo mundos alternos, y dimensiones pero cada vez que alzaba su poder perdía gradualmente su vida dado que los dioses mueren en determinada época como su padre. Muy bien caos, tu serás el encargado del mal, como los troles los fanboys y los regetoneros, dado que en esta nueva creación tu serás mi homónimo. Y así fue que los dos bandos se fueron fortaleciendo, caos creo la llama primigenia, mientras que el salvador creo, la llama del futuro, después de eso, el salvador hizo lo que ya le faltaba, un planeta donde los loquenderos podrían habitar, y esa fue la creación del planeta locuendo, después de eso hizo una ciudad muy bonita y friki para que habitaran sus creaciones que son los avatares, los asistentes, las casas, los bosques, los necos y más, pero ya había utilizado todo su poder y los habitantes ya no tendrían a un dios que los cuidara, así que optó en dividirse en dos, uno, el poder y la fuerza que es Chuck Norris, y el otro fue ni más ni menos que Bruce Lee, que representa la tenacidad y el coraje, las últimas palabras del salvador que les dijo a sus sucesores fueron estas. Y cree, este mundo para que ustedes los del mundo real se diviertan en paz y armonía dado que en su mundo es un destrozo, así que ustedes son la esperanza de crear paz y armonía, pero como crea caos este mundo será casi igual al mundo real, para crear un equilibrio, además de que sus habitantes son muy tenaces y fuertes así que los dos guiarán a los habitantes, del mundo locuendo, les confío mis poderes así que todo está consumado, adiós hijos míos. Esas fueron las palabras finales del salvador, desgraciadamente tenía razón lo de que su mundo estaría igual al mundo real, guerras, troles, fanboys, reguetoneros, y más enemigos de los loquenderos pero también habría una guerra interna en el mundo locuendo dado que unos lo usan para lucrar, además de que los dioses del mundo locuendo entraron en guerra se dividió en tres bandos, unos que siguen a Chuck Norris, y otros que siguen a Bruce Lee, y los últimos las loquenderas antipervertidos, si el salvador regresa y ve que su mundo se fue a la mierda desataría su furia. Desgraciadamente esto forma parte del equilibrio, me pone triste que mis hijos se peleen por ver quién es más fuerte, además de que hacen que mi mundo se corrompa aún más de lo que ya está, si un día regreso tomaré cartas en el asunto, y se arrepentirán de lo que han hecho, sé que estoy muerto pero este diario lo estoy creando a partir de mis partículas de mi cuerpo hecho polvo, jejeje ironías de la vida no creen, el que encuentre este diario se convertirá en mi remanente de mi alma, y esto sucederá el 21 de diciembre del 2012.